¡Esa! ¡Buenas noches, América! ¡Bienvenidas y bienvenidos! Estos son los mamores. 9 de la noche, 20... ¿Cuántos grados? 25, 1, ya hay mamores. ¡Y va! 21 de 21, esto se tiene que celebrar. Simple que buscar excusas para reírse y para brindar. Los que hacemos los mamores nos encanta festejar. Y si no hay ningún motivo, lo festejamos igual. Y si no hay ningún motivo, lo festejamos igual. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hola, Gabi! ¡Alega, Gabi, vamos! ¡Alega! ¡Ya pasa! ¡Está puerto todo! ¡Está puerto! ¡Vamos, gracias! ¡Vale! ¡Hola, Silvina Escudero! ¡Hoy no estoy bien! Este hombre cumple con Karina 30 años de casado, señores. ¡Buenos aplausos para Gabi y para Karina! Karin, un beso, Karin, que hoy te veo mal a vos, Karina. ¡Pobre Karina, chicos! ¡Pobre Karina! Silvina, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Hoy tenemos un... ¡Programamos! Como saben, es la última semana en vivo de Los Mamones. Última semana en vivo. Ahí la estoy viendo a nuestra invitada de hoy. Pero qué elixir, qué invitada espectacular que se hizo desear. Su hija ha visto el programa durante todo este año, también ella, y le ha dado recomendaciones de cómo responder a las preguntas. No sé si ya le vea caso o no, tenemos una invitada que ahora le va a contar al ruso de quién se trata. Pero antes, la patita de la suerte, iba a decirlo de la mano, pero es de la pierna, es de Silvia Escudero. Le quedan, porque ella se va, está fallando un poco, ¿sabes por qué está fallando el monitor? Porque todavía no la hizo. No de la mano de Silvia, sino de la pierna de Silvia Escudero, que le faltan dos patitas. Una patita de la suerte para todos. Bueno, ella se despide mañana de Los Mamones, ¿no es cierto? Porque el jueves no vas a estar. No, porque me voy a pasar las fiestas con mi familia a Uruguay. Con mi hermana que se fue a ir a otro país, ¿te acordás? Y se llevó a mi sobrino. Sí, sabía. No sé si me viste lo de Mirta. Cuando me hizo una pregunta que me incomodó un poco, contesté, amo a mi hermana, amo a mi lata, amo a bailar. Me lo mandaron todos mis amigos por WhatsApp, se hizo viral, está buenísimo. Por supuesto, Mirta, me miró Mirta como diciendo, no entiendo un carajo lo que me estás contestando. Pero bueno, yo se fue de esa manera frente a la pregunta. Muy bien. Me encanta, porque estuvo un año y medio o dos sin estar en la tele, Mirta, y hizo la pregunta para atragantarle a quién, a mí. Y a primero le preguntó a Diego, a Diego Torres, ¿te separaste, querido? Y estaba una esposa. Un beso, Mirta, te amamos. Este aplauso es para Mirta de Gran, que volvió a la televisión, viejo. ¿Cuánta falta le hacía la vuelta de Mirta a la televisión? ¿Ruso? CJ. Ahí la veo, qué linda, qué linda invitada. Al rojo vivo está. Ya empezó a bailar atrás de cámara. Divina, divina. Hermoso el invitado de ayer, y le mandamos un beso gigante a Chanito, que estuvo, brilló, brilló Chano ayer, ¿eh? Y hoy va a brillar ella. ¿Quién vino hoy a Los Mamones, Ruso? CJ, que me vuelvo loco. Una noche en donde la ficción supera la realidad. Hoy en Los Mamones. Griselda Siciliani. ¡Feliz verano para todos en vivo! La pregunta, ¿dónde estás, Perita? Preparate porque ya comienza el show. Ya estás en Los Mamones. ¡Feliz! 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 Y hoy en Los Mamones. ¡Qué invitada hermosa! Que me pasó las canciones. Toda otra que se toma muy a pecho, pero me parece muy bien, ¿eh? Vamos a cantar, vamos a bailar. Vamos, dice él. ¿Por qué? ¿No es cierto? Bueno, eh... Gaby, cumplís 30 años de casado, boludo. ¿Por qué te veo tan mal hoy? ¿Por qué? Dale, Gabriel. Te pregunto a Karina hoy, me despierto. Sí. Yo, 30 años casado, ¿todavía te gusto? Me dice, no, todavía no. ¡No! ¡Es excelente! Todavía, todavía no. Escuchá, voy a darles un consejito y después tengo algunos avicitos parroquiales antes de recibir a mi amiga Griselda Siciliani, ¿eh? Se vienen las fiestas, ¿todavía no pensaste en los regalos, pues? Concentro. En Cetrogar, ponete en modo Navidad, hacelo más fácil. ¡Mirate! En estas fiestas, ponete en modo Navidad y hacelos regalos a tu mamá, a tu abuelo, al amigo del tío de tu primo, al amigo de la oficina, al que esquero del barrio y a vos también. Celular Libre Moto E7i en seis cuotas sin interés de 3.500 pesos. En Cetrogar, regalar es fácil. Primero le quiero mandar un beso gigante a alguien que cumplió años el otro día y me invitó al cumpleaños. ¿Quién? No pude ir, pero no importa. Lo más importante es que cumplió años y que te amamos. ¡Luis la Andricina, este aplauso! ¡Luis la Andricina, este beso de todos los mamones! Te amamos, Luis, a vos y a Betty le mandamos a su mujer un beso gigante. Un amoroso, un amoroso. Se vienen las vacaciones y en Norauto tienen los mejores precios. En neumáticos, en baterías, en cambio de aceite. ¿De qué te ríes, Valerio? ¡Je, je, je, je! ¿Se ríe de vos? ¿Querés tener tu auto listo para salir? Pues aprovecha las 12 cuotas en Servicios de Taller. Presta atención y mira este tape. Tu auto como nuevo Norauto. 12 cuotas sin interés en neumáticos o 10% de descuento en un solo pago. Combo cambio de aceite semisintético con Castrol Mangatec a un precio imbatible. Baterías Moura, Mateo y Servicios de Taller con la mejor financiación. Norauto. Todo lo que necesitas para tu auto. Les dije quién viene mañana, ¿no? Mañana Nicolás Cabrero. Vamos a ver, ¿eh? ¡Qué lindo! Nosotros tiramos toda la casa por la ventana. El jueves vamos a tirar toda la casa por la ventana, el último programa en vivo. Ahora en un toque les cuento bien. Che, le quiero mandar un beso grande a Sergio Rodríguez, que es el comisario de La 21, que hoy hablé con él. Le quiero agradecer mucho, de verdad, la atención y la buena onda. Comisario, gracias, ¿eh? Y por último, el último aviso para roquear. ¿Puedo hacerlo? Sí, por favor. Hago todo junto. Ahora sí, hoy soy Mirta, ¿o no? Hoy soy Mirta. Y le dije, le digo, Anto, ¿me dejás hacer en el escritorio los avisitos parroquiales? Para, ¿hago este primero o no? Escuchá, no, esto es importante, como lo de recién también. Facundo Conte, que me escribió de Rumania. Te amo, Facundo, ya lo sabés, ¿no? Ruso, Facundo Conte. Sí, obvio. Facundo Conte, que me mandó su camiseta oficial, Facu Conte, del derecho y del revés, Facu Conte. Pero escuchá, ¿eh? Porque esta camiseta, que le estoy mostrando como el culo, por supuesto. ¿Ahí está bien? Porque es el 7, por eso. Porque es la camiseta oficial. No, ¿qué no? Dice que parece un short, no, se ve bien, mirá, es una camiseta, chico, ¿qué parece? Parece un short mío, pero es una camiseta. Es una camiseta, escuchá, puede ser tuya. Y escuchá, porque si vos la compras, vas a colaborar, vas a colaborar para que equipen un montón de escuelas, de lugares, de un montón de lugares que alientan el voley, el voley, que es un deporte. No sé si notan que ahora las camisetas tienen la medalla olímpica, ¿ven? La medalla olímpica que consiguieron los muchachos de Argentina, como tanto Facundo Conte como sus compañeros. La página para conseguir tu camiseta, cuantas más camisetas vengan, más van a poder ayudar. Masvoley.sondas.com.ar, ¿eh? Así que gracias a Facu Conte por la iniciativa, a él y a todos los muchachos. Métanse acá, compren la camiseta. Estos días voy a hacer un vivo en el Instagram con Facundo para alentar también esta iniciativa. Aplausos por los muchachos, aplausos para Facu Conte. Bueno, hay muchos lugares con muy pocos recursos también que ya se inscribieron y que están necesitando estos kits. Por eso, cuantas más camisetas vendan, más vamos a poder ayudar. ¿Puedo decir algo, Jay? Sí. Una sola cosa, se vienen las fiestas, no a la pirotecnia, los animales sufren, se pierden. Aparte, obviamente, los humanos, chicos con autismo, no a la pirotecnia. Es un pedido personal mío, mañana voy a hacer un vivo explicando todos los motivos. Me parece muy bien. Una cañita al aire, por otro lado. Se nota que la última semana en vivo estamos tirando todo lo... Gaby, ¿algún pedido o algo? Sí mandan comida, yo estoy acá hasta las 10 y media. Escuchá, escuchá. Ya llega Griselda Siciliani, señores. Griselda Siciliani. Muy importante lo que dijo Silvina, ¿eh? Hablar de todo lo que dijimos hasta ahora. Más allá de que estamos, obviamente, utilizamos este espacio que nos ha dado este año maravilloso. Para decir todas las cosas importantes que podemos. Ya llega Griselda Siciliani. Dog Selection. Espacio por la nutrición. Por eso desarrolló la mejor fórmula para el crecimiento sano y feliz de tu perrito. Con ingredientes de máxima calidad para que encuentres en un solo alimento todos los nutrientes. Buscá las presentaciones. Etiqueta negra, premium y criadores. Seguinos en las redes Dog Selection Oficial. Dog Selection es pasión por la nutrición ruso. CJ, Dog Selection es la mejor fórmula para el crecimiento sano y feliz de tu perro. Etiqueta negra, premium y criadores. Seguinos en Dog Selection Oficial. Dog Selection, pasión por la nutrición. Muy bien, me pongo de pie y la vamos a presentar a mi amiga personal cantando, Silvina. Como corresponde, Jay. No te quiero hacer llorar, pero te queda una más de estas nomás. Sí. No llores, no llores. Es que los voy a extraer a falta de un año. Va a estar todo bien. ¿Qué, Anto? Los quiero. Que la haga bien, si le queda una y la... Perdóname, esto va a ser muy gracioso. La vamos a presentar cantando. Como corresponde, Jay. Ah, qué lindo. Muy espectacular. Yo también le puse muy poca onda. Va a ser una penúltima. Muy bien, hay que reír. Estamos muy diciembre todos, ¿no? Sí. 30 años de matrimonio estamos, ¿no? Sí, ya está todo. Sí, está todo pago. Señoras y señores. Sí. Actriz de raza, Martín Fierro. Tiene de todo, tiene un montón de premios. La hermana los usa de martillo, ¿no? Los usa de cualquier cosa, pero... Le mandamos un beso a la hermana, que es una diosa. Una actriz de primera A. Una grosa, una número uno. Canta, baila, actúa, nominada al Goya. Grosa, si las hay. Qué lindo que engalá en esta última semana en vivo de los mamones. Señoras y señores, la presentamos cantando. ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias! 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 Mi amor, pero mi amor... ¡Vamos a casa, ¿no? Pero sí, sí. ¡Te amo! Es el show. ¡Hola, mi amor! Mi amor, ¿cómo estás? ¡Qué lindo verte! ¡Vente, hola! Hemos hablado tanto, sí, vaya a saludar, vaya, vaya. ¡Qué lindo, tanto tiempo hemos hablado! Este es un momento que yo tengo que rechelar, ¿no es cierto? ¡Está saludando a Griselda! ¡Está saludando a Griselda! ¡Hemos hablado tanto, ¿no? Antes de llegar este día. ¡Qué linda! ¡Qué linda que sos, ¿no es cierto? ¿No que estás? ¡Hermosa! ¡Despilamos, Griselda! ¡Despilamos, sí, sí! ¡Ciciliani! ¿Cuántas letras, no? Para el cartel que hay que poner en el escritorio. ¡Ciciliani! ¡Ciciliani! ¡Despilamos! Ahí, esa es nuestra cámara. ¡Gracias, Ciciliani! ¡Otro! ¡Bombas! ¡Fachas, hermosos! ¿Para qué tal? ¿Para qué tal? ¡Bomba! ¿Sí, qué tal? ¡Uh! ¡Escuchá! ¡Ay, no sé por qué me agites! ¡Y canto una canción! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Pas que criticaron de fe! ¡Escuchá! Hacemos un mínimo corte, chiquitito. ¡Ay, no! Porque no cala muchas cosas. Muchísimo, muchísimo. Hay una historia que contar. Una gran actriz argentina. Nos vamos a divertir. ¿Viste la gente que dice... ¿Nos vemos bien así juntos, dice Antón? Sí, re. ¿Se ve qué linda pareja, no es cierto? ¡Qué linda! Se viene el chafo. ¿Sóla, Griselda? Sí. Yo también. Piquito. Soy homosexual, lo que sí. Pero... Bueno, pero... Todo se puede revertir. Viste lo que es este... Así sopada. Sí. Yo también. Así que lo que... Hablaba re mal. En un rato sale Piquito con la decisión. Ficción, claro. Bueno, ya venimos, chicos. Ya venimos. ¿Por qué te han hecho? Pero claro, vamos a salir dos de nuevo en la pantalla de América, porque en minutos hay más... Los Mamones. Siempre con vos. En estas fiestas, todo lo que necesitas para celebrar, lo encontrás en Vital. Aprovecha. Asado de novillo alquiló. 519 pesos final. Además, 6 por 5 en todas las cervezas. Y 3 cuotas sin interés en todos los juguetes. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Ácido hialurónico. Ahora para tu pelo. Nuevo Elvib Hidra Hialurónico de L'Oreal París. Un shot de ácido hialurónico en una nueva fórmula. Hasta 72 horas de hidratación. Libera el poder de tu pelo. Suelto y liviano. Nadie hidrata como el nuevo Elvib. Nuevo Elvib Hidra Hialurónico de L'Oreal París. Lo valemos. Coca-Cola quiere que le pongas magia a tu mesa. Comprando dos botellas familiares más 200 pesos, te llevas un mantel. O más 150 pesos, un kit de dos individuales coleccionables. O con 100 pesos, un kit de seis posavasos. Conseguilos en tu centro de canje más cercano según tu zona. Con Coca-Cola le ponés magia a tu mesa. Nueva agua micelar bifásica Rose Care de Nivea. Con agua de rosas orgánica y tecnología micelar. Limpia en profundidad y remueve suavemente el maquillaje a prueba de agua mientras hidrata tu piel por 24 horas. Limpiar tu piel nunca se sintió tan suave. Nivea, siempre junto a vos. De todos los mundos posibles, tuvimos la suerte que nos tocó este. Con valles, con mountains, para hacer mountain. Con albúferas. ¿Eh? Lago, man. Con horizontes perfectos. Hay veces no tanto, pero... Con caminos de asfalto, con caminos de tierra. ¿Y caminos de ida? Epa, mirá que metáfora. Este es el mejor mundo del mundo. Esta es nuestra tierra. Vos sos el dueño del parlante, ¿no? Te quedas toda la noche. Más que el dueño, te diría que soy el manager. Y acá nos vamos rajando. Tenemos un compromiso, una pool party. Me tengo que ocupar desde que no le falte nada. Después pasamos a hacer una presencia en un casamiento. Igual tranquilo, la noche es joven y no lo quiero quemar. De ahí movemos una fiesta en una playa privada. Tenés que estar atentos, hay mucho confianzo. Tipo 6, tomamos un remix y cerramos en un after. Los fans lo aman, pero algunos están re locos. Siempre me preguntan, ¿cómo es? Y para mí es el alma de la fiesta. ¡Suscríbete al canal! Mastercard Debito es la única tarjeta que protege tus compras ante un imprevisto Protege tu celular ante daños o robo Y también te permite suscribirte a tus apps favoritas Porque disfrutar sin preocupaciones es esencial Mastercard Hasta el domingo 26 aprovechá 70% en la segunda unidad en marcas de budines, pan dulces, turrones y confituras 3x2 en vinos y cumantes seleccionados, 2x1 en pañales y un 35% en baldes de helados Y además un 30% en toda la juguetería en Hiper Changomás Changomás y Walmart para estas fiestas encontrás el mejor precio Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3 Y sí, estamos hechos de canciones ¡Mandá Play! Siga Mandá Play El programa que premia las canciones de tu vida Mandá Play Muy pronto por América Compradores de todos los días ¿Quieren saber por qué conviene pagar con Visa Débito? Porque Visa es una red que trabaja para darte más seguridad cuando pagás en todos lados Y si pagás con Visa Débito participás por uno de los 200 premios de 50.000 pesos Y un gran premio de 10 millones de pesos Y pagando a través de modo tenés 5 chances Esto es Visa, una red que trabaja para darte más Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense Piense solo en el especialista Navidad Mercado Subastas Online Hagamos un regalo que demuestre todo ese afecto que teníamos guardado Volvamos a sentir la Navidad Navidad Natura Navidad Natura En cada regalo, un mundo de afecto A la vida saludable que elegís, sumale Vitamin Wave La línea de suplementos nutricionales que complementan tu dieta y tus rutinas para ayudarte a verte bien A sentirte bien A estar bien Vitamin Wave, un estilo de vida saludable Sigue el Black Carrefour Hasta el domingo 26, aprovecha 80% de descuento en la segunda unidad en Pan dulce, budines, postres de maní, sidras, sabores fris y juguetes 2x1 en turrones y confituras Además, 3x2 en vinos y espumantes Comprá también en carrefour.com.ar Chacabuco, donde todo empezó Un buen día es cuando tenés descuento en el super Y las compras para estas fiestas entran justito en el freezer En esta navidad tenés hasta 30% de ahorro en super Con tus tarjetas ICBC Hacete cliente 100% online escaneando este código QR Es fácil, rápido y sin costo ICBC, sí Ahora Clyde, además de vitamina C, tiene vitamina D Y una promo en donde el premio lo elegís vos Podés ganar hasta 50.000 pesos por semana Además de un premio final de 200.000 pesos para disfrutarlos como quieras Carga el código de tus sobres en promoclyde.com.ar Todos los sabores participan Dale a tu semana el sabor que te hace bien Clyde Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones Artro Stop T Caliente, siempre quise decir esto Artro Stop T Caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente Que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis Artro Stop T Caliente contiene diclofenac potásico Un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal Artro Stop T Caliente es tan efectivo como un comprimido Pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo Artro Stop T Caliente hasta tres veces por día Y seguí disfrutando de la vida Acordate, para aplicar en la zona del dolor Artro Stop Gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad Y ahora también encontra Artro Stop T Caliente en todas las farmacias de Uruguay ¿Sabías que lo más importante de tu auto y moto es saber cuidarlas? Por eso Triunfo Seguros te ofrece las mejores coberturas para que siempre estén protegidas Triunfo Seguros siempre cerca tuyo y recordá que las oficinas están abiertas por modalidad de turno Seguridad no está en las cosas, está en saber cuidarlas Por eso Triunfo Seguros te ofrece la mejor cobertura para tu auto y moto Triunfo Seguros siempre cerca tuyo Chicos, Grisela Siciliani Bravo, bravo, bravo Miren la cantidad, la cantidad de letras que tiene el nombre, ¿no? No sé si son tantas, pero el apellido es como Siciliani Casi que no nos alcanzaron las letras Porque no son tantas tampoco Pero no es Siciliani, es Siciliani Claro, estás agregando una letra Ah, yo siempre le agregué una letra que no va a enterar Claro, no es así Mala mía chicos, al hueso con Grisela Siciliani Así arrancamos, como siempre, con ella, dale Entonces Es verdad que un día, porque, a ver, es larga la pregunta, te pido mil disculpas Tomate tu tiempo, es tu programa Papás profesores, ¿no? Mis padres son docentes Docentes Entonces, un día, a la escuela, donde tu papá trabajaba y qué sé yo Fueron los galancitos del momento Estaba Pablo Rago, que era el momento de Pablo Rago Pero también estaba Adrián Suar Vos muy fan de Pablo Rago, como todos Ragonese, digamos la verdad Lucho, digamos Lucho Digamos la palabra que decís, Lucho Lucho, de clave de sol También estaba Adrián Suar, que nadie le daba bola Y bueno, vos dijiste, vamos a pedir un autógrafo a este pibe que nadie le da bola Y te firmó una línea, en un papel Era muy difícil acceder a Pablo, acceder a Lucho Y de lástima le pediste O sea, estaba Lucho Estaba rodeado Rodeado de gente Sí Rodeado de todo Fanática, sí, sí Yo tenía nueve años Bien La edad que tiene hoy mi hija Y estaba, o sea, no podíamos llegar No, no, es tremendo Y había otros, entre ellos Suar Uno, que era Suar Y bueno, le fuimos a pedir a uno que estaba más o menos vacío Sí, sabías que estaba ahí en el grupo, pero no sabían bien quién era No, no sabía quién era, yo a los nueve años No, ¿y qué estaba él? Lucho, era Lucho, era De clave de sol, pero Suar, ¿dónde estaba en ese momento? No, Pelito ya había pasado Ah, no sé tú Que era un ex Pelito Claro, y Pelito yo no lo vi, era muy chiquita No, además para mí existía clave de sol y ahí se terminaba el mundo De Pelito solo estaba Guido Casca en culo, que salía en la apertura No quedaba nadie Pero Guido Casca como también estaba en clave de sol Claro, también quedaba Ah, ya tenía valor Era estelar El que de Pelito no pasó a clave de sol No, quedaba en el olvido Es como que, sí, le fue mal Ya estaba, bueno Le fue mal Le fue mal, o sea, Guido No prosperarás Por eso firmaba así Una rayita firmaba Así, como una cosa con desgano Pero bueno, tampoco es que a mí me importó mucho porque El tema era Pablo ¿Qué hiciste con el autógrafo? Igual lo vi a Lucho de cerca, o sea, no le pude ¿Estás segura que era Suárez el que te firmó? Sí, 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 estoy segura ¿Pero qué hiciste con el autógrafo de Suárez? No, lo tiré, creo, pero Era un papelito Era un papeluchito Era un común Mirá, hasta lo llamás un papeluchito Papelucho Todo era Lucho ¿Y cómo firmaba? Un beso a Lucho ¿Es verdad que firmaba una línea? Sí, porque yo después se lo pregunté Le conté como, un día me acordé Y dije, ay, yo vos te conozco No, un día le conté Y él me dijo que sí Que es muy probable porque él firmaba Si hacía como una cosa así ¿Cuándo empezó a poner a Adrián Suárez? No sabemos No sabemos si lo... Ya no existe más el autógrafo No, no Ay, hoy me pidieron uno ¿En serio? Claro, es antiguo ya Es muy lindo, a mí me gusta el autógrafo Es lindo, es lindo Y es menos expuesto que la foto ¿Eras cholulita cuando eras más chiquita? No No Por eso te digo, era clave de sol Porque era, no sé Los que vimos clave de sol ¿Te puedo preguntar mi edad? O sea, la escuela es 43 Claro, yo 45 Yo soy Rago, originalmente, de apellido ¿Qué? Sí Sí Es súper felicito No, que esté súper felicito ¿Sabes lo que sufrí? Por guía telefónica me llamaban a mi casa Y preguntaban por Pablo ¿Sabés lo que era? 24-7 Era muy fuerte lo que pasaba Día, me hice pasar por Pablo Y también estaba Diego ¿Te hiciste pasar? Claro, una abuela que era No, decíme la verdad Vos sos Pablo, vos sos Pablo Y lloraba, sí, soy Pablo La vieja, feliz ¿Entendés? Sí, es que No sé si ahora No existe el paralelismo ahora Porque era ese programa que había Sí Separaba el país Sí Pero con nosotros pasa algo parecido Con ustedes pasa, es verdad Especialmente con Jules Pasa Sí, la gente No, pero es Baraglia también tiraba Es Baraglia ahora me gusta No, es que lo que yo Escuchá Yo quiero a Leo Escuchá Para, eran los dos galanes Sí, sí Era claro, eran los dos protagonistas Sí, sí Pero lo que pasa es que Lucho Este es Baraglia hoy Claro El más pícaro, el más reo Su personaje era como Eran unos nenes de 14 años, creo Bueno, pero nosotros estábamos en ese momento Éramos como, ¿cómo se llama? Le dedicaban todo el programa a Pablo Por lo tanto, en este momento está la comiendo pochocos en la casa y diciendo Ya está harto de mí, o sea, porque como me lo han preguntado muchas veces Ah, lo volviste loco Eh, pero no voy a renegar jamás de eso Ya lo encaraste de grande, sí, obvio Me da mucha timidez verlo ¿De verdad? Todas las veces Adelante, Pablo, bravo Escuchame Vino Rago, hoy Rago Es Ragonese él, sabía Ahora que viene Por supuesto, ¿cómo no voy a saber? ¿Qué más sabes de él, de su vida? Ay, oh, oh Eh, Pablo Adrián Ragonese ¿Pablo Adrián se llama? Sí Ah, vos también fuiste pareja de él Claro Eh, pero él es pareja Ocho años No, yo, las veces que lo vi No, no pude Mucho mirarlo Es como si vieras a Como si vieras a Miki, no sé, algo así La compañías un poco Como él Es algo de la infancia Que no te olvidás más Además, él es como que te remite A ese Lucho Porque está como muy parecido Es Lucho Es Lucho O sea, no te remite Es Lucho Me es muy difícil pasar a otro tema No puedo parar de hablar de Lucho No, y hablemos No, y hablemos Chico, por favor A mí me reinteresa el tema Si no te molestamos Y todo, y Lucho Carina Y todo Carina Y los chapes que se mandaban María Pía era la novia de él en un momento María Pía era Carina Ay, por Dios Hay mucha gente que está fuera de esto No me interesa ¿La odiaban a María Pía? No, la amaban No, no, yo odiaba a Cecilia Doppasso Porque estaba con mi novio Que era Maraglia Porque estaba dando paso Bueno, voy a otra No, puedo estar en una trivia Me podés preguntar todo No, no, está bien, está bien Quiero una otra frustración de tu vida A ver, dale Es verdad que un día Estabas viendo a Bublé Y Bublé no dejaba No dejaba de mirarte No dejaba de mirarte No dejaba de mirarte Y vos dijiste Yo estoy con Suar acá O sea La yo conmigo Ya sabe que estoy con el tipo acá O sea ¿Qué pasa? Pero en verdad que Estaba Luisana atrás mío Recién se conocieron Creo que en ese recital Me dijiste ¿Qué noche tengo hoy? No, de verdad pensé O sea, hoy estoy On fire Algo está pasando conmigo hoy Y no Después como que Porque después O sea, claro En ese momento No significaba nada Ellos dos para mí Claro Por supuesto Porque todavía no había pasado nada Cuando después me enteré Dije Ah Tal vez no era yo la que Bueno, no importa Esa noche yo lo viví como Como Fuego Qué huevos el chabón O sea, yo estaba con mi novio Y cómo me estaba Pero Adrián se dio cuenta De esas miradas Él veía lo que estaba pasando Por ahí pensó que lo miraban a él también Por ahí dijo Qué fuerte que estoy Oclada Cada uno ¿Por qué se burlé? Se calentó con Suar esa noche Por ahí es eso Y después dijo Ya fue Me llegó a nosotras Yo creo que sí Estaba muy bien Hay una historia que contaste Creo que fue un humano humano Con Rosín Tengo entendido No sé si me pueden corregir O con tu hermana No, con tu hermana Fue con tu hermana Hablando de un actor Acá hay un dato que no revelaste No sé si lo querés revelar acá Un galán Con supuestas extensiones Yo no sé si Si ir más allá Pero Como que lo besaste Y quisiste chequear Si eran extensiones o no Y tironeaste Solo quiero saber si Confirmaste si eran o no extensiones Por supuesto eran Eran extensiones Eran dos cortinitas Nunca dijiste quién era el tipo Nunca lo dije ¿Podemos jugar al sí, no? No, es que Hacelo Podemos jugar a lo que quieras Lo que pasa que No, no lo goles No, no porque va a salir No, pero después se les voy a decir a ustedes Porque les va a gustar Ay, por favor No puedo seguir así No es tan difícil tampoco ¿No? Con mímica decirlo No, no lo vamos a decir Pero no, no, no La última semana Pero Escuchá No, pero contame cómo fue la No da, pero por otra cosa Después te digo Está Y la técnica Para saber solo La técnica es buenísima Porque era Lo que pasa es que digo Donde es muy fácil No, no, no La técnica para saber Cómo chequeás Cómo son extensiones Porque además era todo el equipo Y los compañeros esperando Esperando el ok No es cierto Sí, sí Todos sabían menos Va beso Va mano en el nuca Perfecto Va dedo entrelazado Enganchás Tac, tac Constatás cortina Y dirás Ok No me digas que hay una película Que yo voy a ver Que voy a ver Es tu mano haciendo así Porque me muero No, no, no Pero todos estuvieron Esperando Es que además ya Era obvio Pero necesitábamos Era obvio ¿Hay algún actor obvio? ¿Sabés qué? Estoy pensando eso Y no se me ocurre Ningún actor que digas Ah, obvio Tienes extensiones Salgamos de la cámara Salgamos, salgamos Tampoco tiene nada de malo Usar extensiones Tengo una sospecha Sí, sí, sí Por ahí ya lo hemos charlado Salgamos Porque tampoco Salgamos, salgamos Después Y voy pará No tiene nada de malo Tienes extensiones No, no Tiene nada de malo Que digamos ¿Quién es? Sí, no, no Bueno, ok Escuchá No, pero es gente Como que lo que mejor tenía Era las extensiones ¡Ajá! Son actores bárbaros Escuchá Escuchá Cada vez se me hacen más chicas Las opciones Ya tengo el nombre Escuchá Basta Vamos No, tu vida y tu carrera Es hermosa, riquísima Pero son tantas las anécdotas Y los huesos Que voy a hacer la última Y sobre todo Estuvimos media hora Con clave de sol No, olvidate Podría seguir Podría seguir Porque un día Mi mamá me prohibió Ver clave de sol Pero puede ir con Fantino Y seguimos con lo de clave Que hoy sea todo el programa Fantino Ah, que nos dé Fantino Alejandro Queremos seguir con clave de sol Un poquitito más Por favor Tu personaje favorito de clave de sol ¿Cuál era? Lucho Lucho Después de Lucho Después de Lucho Bueno, me gustaba mucho Gaby Claudia de la calle Claudia de la calle ¿Dónde está Claudia de la calle? Claudia de la calle Desde acá hasta las 10 de la noche Reportate por favor En la calle está En la calle está En la calle Fue el primero que lo chapó acá Sí Ay bueno Es muy hermosa esa pareja Sí, no sé por qué no chapamos todos No sé Bueno Cuando tengas tu programa Es un chiste Ah, tú lo chapé Con vida Che ¿Qué decía? ¿Qué se hacía? No lo escuchaba ¿Qué vas a chapar? ¿Qué es que ver? Además era muy turbio Todavía Re turbio Turbísimo No sé Esto lo levantan Esto lo levantan en todos lados En todos lados ¿Viste esa gente que dice Esto lo levantan No lo levantan en ningún lado Nadie A nadie le importa No Haceme tu lista ¿Quién no te gustó? No me gustaba en Clave de Sol Que no me gustaba No, me gustaban todos Todos, todos Los amaba todos los personajes Claudia de la calle De la razón Claudia de la calle Sí, bueno Estaba Julián Weich Julián Weich Estaba Guido Casca Que era de los más chiquitos Que tiene mi edad El hermano estaba en Clave de Sol Estaba Emiliano Casca Claro, era Rolo Sí, sí, el Colo Escuchame Hay una anécdota tuya De un robo Pobre Se ve que les diste lástima A los ladrones Porque hasta te Ofrecieron a dominar Un perro No solo no te robaron Fase mucho Pero creo que fue tu primer sueldo De bailarina Que no Que es muy poco Ya sabemos Es muy poco Pero para De bailarina Y sí, claro Se lo sacaron Se lo devolvieron Contalo vos todo Por favor En la parada del 166 Sí Como es justo Sí Volvía de ensayar Con todo el bolso Con todo el bolso lleno De cosas con olor Como volvemos Todas las bailarinas Con Cosas ¿Qué se va a decir Tipo con ilusiones? No, no, no No, no, no Perfecto El bolso siempre huele Como con mallas Medias, cosas Todo hecho agua Todo hecho agua Hecho asco Sí Y un sueldo que había cobrado No me acuerdo ahora de que era Pero bueno Era un sueldo Lo había cobrado ese día ¿Pispita de pipo pescador quizás? No, todavía no No, no Era más chica Porque ya vamos a hablar de esto Porque hay paquitas de yuya Y hay pispitas De pipo pescador ¿Ok? Exacto Tremendo Bien, cierro paréntesis La que puede, puede Después quiero hablar de eso Dale Sí, obvio No, con mi bolso Que me acuerdo perfectamente Era un bolso tejido de lana Que me había hecho mi abuela Mi noni Y tenía Y estaba en la parada ahí Era tarde Sí Y pasaron dos chicos en bicicleta Como los dos en la misma bici Y me dijeron Dame todo Dame todo Qué sé yo Y yo les empecé a pedir Por favor Le digo Es que tengo el sueldo O sea, si te lo doy ahora No me, me quedo sin nada Para todo el mes No sé, no sé qué hacer No sé por qué les empecé a pedir Por favor Si están robando O sea Y bueno Y me puse a llorar De los nervios también No era tanto por el sueldo Sino porque me dio miedo Estaba sola Y les dio pena Entonces me dijeron Bueno, está bien, está bien, está bien No llores más O sea, les dio pena o O no te fumaron más O no me fumaron, claro Bueno, bueno, bueno Ya está, ya está, ya está Y tenían un cachorrito Y me decían ¿Qué es el cachorrito? ¿Qué es el cachorrito? No, no Me toca ir al colectivo O sea, no Fue incómodo llevarme al cachorrito ¿Te ofrecieron un cachorro? Sí Me ofrecieron el cachorro Y me dijeron Que cualquier cosa que me pasara Por el barrio Que ellos eran los pibes del galpón Y que cualquier cosa preguntara por ellos No, no es verdad O sea, pasaste a ser una defendida de ellos Sí Me quisieron Nos hicimos como amigos Hermosa Hermosa Y me dijeron chau chau Y me dijeron chau chau Como un poco fuerte acá Y Lloraste más Porque tuvieron la vacuna acá Y se fueron Y ahí me quedaron En la BCG En la BCG Y Pescador toda la vida Perdón Fischer Pero Enrique Yo he ido a la A su vaca inflable Disco Lecheteque Mar del Plata Para bailar y disfrutar Todo lo que hay es música Y alegría para vos Fuiste Pipita de Pivo Pescador Sí Pivo en un momento Volvió a la calle Corrientes Hace mucho que no estaba Que hacía giras y cosas Pero Creo que fue en el 2001 Bueno, 2002 Lindo años Una puntería Y entonces hicieron un casting Dirigía a Claudio Hochman Y Diego Reynjo Lo hacía las coreografías Era como que Volvía con todo Pivo hicieron un casting Porque tenías 23 años Sí, algo así Sí Y ahí hicieron un casting Tenía que elegir a dos chicas Y tres varones Algo así Sí Y ahí Me dijeron Y quedé Hice tres temporadas con Pivo Mirá que lindo Que hay de cierto Que Es muy lindo el título Dejále un zócalo Porque es hermoso Fui Pipita de Pivo Pescador Dejále un zócalo Porque para pronto Estás fabuloso Sí Fueron unos años buenísimos Porque además Decía que fue Adrián A verlos un día Perdón que vuelva Adrián Pero fue a verlos un día Y vos como que Flasheaste Dijiste Vino a su hora a vernos Es el inicio De una gran carrera Mi compañera Mi compañera y yo Virginia Kaufman Que después nos hicimos Grandes amigas Y además en esos tres años De Pivo Inventamos un espectáculo Que se llamaba Tan modositas Que después Sí Que fue muy Muy querido Ese espectáculo O sea que esos tres años Nos volvieron muy creativas En ese camarín Y ese día A saludar a Pipo Y nosotros teníamos El camarín al lado De Pipo Virgillo Entonces como que Abrimos la puerta Al lado estaba Pipo Abrimos la puerta Era un pasillo chiquito Como que abrimos así Y nos pusimos en la puerta Como medio Como a charlar Porque ya sabíamos Por donde venía la gente A saludar Tranqui Hablando de lo nuestro Y como Y simuladas Preparadas Preparadas para el momento De Hola ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Y claro Lo que pasa es que Para pasar tuvieron que Cerrar la puerta Del camarín No, no es cierto De ahí nos quedábamos No, nunca lo vimos Nunca lo vieron Escuchá Ahora vamos a Regalarte un compendio De tu gran carrera Pero antes De hacerte este regalo Porque vos el programa Lo has visto alguna vez Siempre que puedo Es hermoso programa Lo felicito Por favor Te vamos a regalar Ya te lo he dicho Sí, nos hemos puesto En la peluquería En la peluquería De Cristian Rey Que le mandan un zumbello grande Y ha sido casi como Lucho Para mí ¿O no? ¿Quién? Yo, me tiré a tus pies Como una fan Ay sí, me hizo una escena Como si yo fuera Lucho de Clave de Sol Lo sos Son la voz Para mí fue un montón Porque ella es una mega Talentosa Una grosa Que me diga cosas tan lindas Pero digo Ahora te vamos a arreglar Un convenio de tu carrera Pero antes me gustaría Preguntarte ¿Cuándo vos sentiste En tu vida Que estabas diseñada Para esto? ¿Qué momento Lo te diste cuenta? No sé Fueron como muchas etapas Porque al principio Yo solo bailaba O sea, solo Mi deseo Desde Mi deseo infantil Era bailar Sí Era, no sé La compañía del San Martín Como Era 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 poder vivir De la danza Ese era como Mi deseo primario Lo que pasa Que cuando empecé A estudiar Hay algo que se me fue Despertando Que era Que era la actuación Empecé a conocer Y en la escuela de danza Teníamos Una clase de teatro Y entonces Después empecé A estudiar Con Hugo Midón Y ahí a descubrir Que Que la actriz También copaba Mucho terreno Ya como que Que fue Y sí Yo creo que ya De chiquita Pero te diría Que en la adolescencia Ya no tenía ninguna duda Claro, claro, claro Ninguna duda A vos te cabe la palabra Que Que le caben A muy pocas personas Que es la palabra artista Es decir Bailar Cuando decimos cantar Cantar Actuar Bataclana ¿Eh? Todo, bueno La bataclana casi todo Artista Con la S ahí Marcada Como diría Carmen Barbieri Está presentado Esto es un regalo Para Griselda Siciliane Que muy generosamente Nos ha visitado hoy Cunnington nos invita A tomar lo mejor De cada uno Y a disfrutar La frescura De todos sus sabores Son sin tag Y también tienen Versión sin azúcar Porque tomar decisiones Tiene un sabor único Ruso CJ Cunnington Decisión tomada Te invitamos a tomar algo A tomar lo mejor De cada uno Tomemos fuerza Y confianza Tomemos todos La oportunidad de elegir Y tomémoslo todo Con una sonrisa Porque tomar decisiones Tiene un sabor único Cunnington Decisión tomada ¿Está bien? ¿Está bien? Hola Hola Estaba saliendo Hola 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 ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás? Yo soy una actriz Y a lo que le pongo Mi cuerpo y mi alma Es a la actuación Pasa Nada No me pasa nada ¿Me tiene que pasar algo? Tengo que Tengo que No, pero para Pero no me divirtes No, no, ¿qué te? ¿Estás llorando? No estoy llorando Me salvaste la vida Porque a mí es capaz De cualquier cosa Una vez me dejó pelada Para ver si me parecía La de alguien Gracias No, no Después hice Patito Feo Que ya era protagonista Ma, ¿cuándo nos mudamos Al colegio? No sé Todavía tengo que hablar con Inés ¿Y cuándo vas a hablar con Inés? Cuando pueda ¿Y a qué cole voy a ir yo entonces? No sé, Patito Son muchas preguntas juntas Me gusta hacer tu propio espacio En cada espacio que vas Claro ¿Qué tal, Denís? Feliz cumpleaños Gracias De nada La llevas una vez por año A la escuela Y te pensás que sos grande pa Y encima te caes con ese pájaro del orto Le vas a comprar vos la comida El pajarito Y en polca para estir santos Y farsantes inolvidables No vas a resolver tu problema Acostándote con todo el mundo ¿Vos sabés que es así? Sí, el tío ya me habló de una terapia Sí, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llamar? Sí Mañana Hay mucho compañerismo Hay una amistad Incluso hay muchísima admiración Y hay amor también Esto es amor Yo lo veo Fue un segundo tan incandescente Me sentí tan diferente Y ya no pude pensar Un dolor tan hondo y cristalino Un recuerdo del destino Una luz en la ciudad Me desperté y me dijeron que me llamo Sirena Que me parece un nombre re pedorro Pero que es simpático No, María te llamás Ah, María Sí Vos sos un artista Vos fuiste a mostrar tu arte A darlo todo Y que hacen, te juzgan He cometido un acto creativo Me tocó hacer Educando a Nina Que fue como una experiencia única Nina ¿Quién estás hablando? Boba De vos estoy hablando Princesita del Conurbano Profundo La ganadora Es Griselda Siciliani Educando a Nina No fue un programa cualquiera para mí No me lo voy a olvidar nunca Yo soñé con quererte mil años Morirme en tus brazos Yo tengo una naturaleza muy pasional Y tu mirada se clava en mis ojos Y mi sonrisa se salió en mi cara Y el pecado que te dio Me da ilusión y me da por el sol Y me da por el niño ¿Llevas a tu iglú? No puedo ¿Vivís con tu mamá? No ¿Sí? No, está por unos días Es lo mismo Yo sí, en cambio Yo me apuntaría a una orgía O a lo que sea ¿Sabés por qué? Ni idea, mi amor Porque no soy una cobarde como vos Que si no haces nunca nada de lo que decís Tal vez es porque no tenés lo que hay que tener Trato como de estar un poquito siempre al límite De pasarme un poco Y de poner algo mío Claro Haga lo que haga Seguí tu cuerpo Brijando en el cielo Te encontré Te encontré Y me desperté Te encontré Te encontré Y me desperté Lejos Tengo tu retengo Y me despertarme un poco como el sol ¿Qué onda cuando ves así todo, todo, todo? Qué bueno que está, ¿no? Algo de todo. Algo de todo. Y me encanta ver, porque tengo mucho cariño por suerte, por todos los trabajos que me han tocado. Creo que tuve mucha suerte, mucha suerte. ¿Sí decís? Sí, sí. Talento. Ponele también, pero también mucha suerte, porque hay un montón de gente con mucho talento. Y me tocaron oportunidades hermosas, que agradezco y que recuerdo con cariño y que cuando veo una pequeña escena, te acordás como de todo el equipo, de toda la gente, los compañeros. ¿Cómo componés los personajes? Porque recién veía y recordaba en realidad también. Te cambio el peinado y yo. ¿Sí? Es que eso pensaba, que no sos la misma nunca. Porque está bien, parece una estupida lo que estoy preguntando. De hecho, quizá lo es, pero... No. Hay muchos actores, muchas actrices, que uno siempre así estúpidamente mire y dice, che, parecen siempre lo mismo. Y en tu caso no pasa eso. Y me ha tocado, sobre todo creo que por el género, por la comedia, me ha tocado mucho componer. Pero bueno, no siempre componer. Bueno, pero la comedia también a veces es más fácil ser siempre el mismo, ¿eh? Apelar siempre al mismo recurso. Bueno, a veces me autorrobé un poco, pero... Bueno, bueno, bienvenido sea. No, yo, me parece... A mí me divierte componer. Sí. Me divierte mucho. ¿Pero qué haces? ¿Mirás o observás a los demás? No sé, sí. Hay personajes que te quedan más cerca y otros más lejos, ¿no? Claro. Y hay personajes que yo creo que van mejor con una gran composición y otros que van mejor más cerquita de uno. Sí. Y no siempre tiene que ver, hay actores que yo amo y que no es que hacen composiciones, pero sí que me logran emocionar y transmitir como que no siempre es necesario componer. Todos los trabajos son válidos. Bueno, Nina hacías dos trabajos. Claro, Nina se necesitaba de la composición porque era la misma actriz haciendo dos personajes. Bueno, hablemos de ese trabajo, digamos que también, Tete. ¿Cómo fue esa explosión en la calle con la gente? ¿Cómo lo viviste? Me refiero ahora a la afuera, con la gente, con la popularidad que fue zarpada. Y, Nina, todo fue muy progresivo. Entonces, cuando me tocó Nina era como que un poco venía como que ya venías el caloncito, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí pasó algo como de mucha identificación con ese programa. Bueno, el programa fue como a todos los que estábamos ahí. Sí, claro, claro. Hoy entré acá y el muchacho de seguridad de la puerta me dijo, ¿Vos sos Nina? Como, ya fue hace cinco años. No, pues te tenía anotada así, por eso te pregunto. Sí, pero decía. Claro, te tenía anotada. Y decía, la de Nina. Sí, la de Nina. Claro. ¿Ya te educaron? ¿Ya te educaron? Sí, es un programa que yo le tengo mucho cariño. Ahora me llegan muchas cosas de TikTok, del personaje de Mara. Sí. Y me alegra mucho como recordarlo, todos los que me lo recuerdan, compañeros con los que nos cruzamos y recordamos cosas. Porque también jugábamos mucho ahí, hacíamos cosas, estaban muchas horas. O sea, vos me decís, ¿cómo lo viví ese año? Encerrada en Telefe. Sí, claro, claro. O sea, porque grabando con una loca. Lo disfrutás más ahora que en ese momento. Y sí. Sí. Lo disfrutás más ahora que te digan, vos sos Nina, que en ese momento. Por supuesto. En ese momento era tanto trabajo, tanto trabajo que disfrutaba del trabajo en sí, de la tarea. De realizar la tarea que lo disfruto mucho, por suerte, en general. Pero no podía disfrutar de lo que pasaba afuera porque no había ni tiempo. No había afuera, claro. No, era un trabajo muy... ¿Es verdad que besás de verdad, como le decías Estelita, en la nota? Sí. En la ficción, como que metés lengua, todo, sí. Sí, a salvo que me desagrade el compañero o algo. Por supuesto. Que ahí intento como... Porque el teatro tiene algo que es como más de... es más verdad el teatro, ¿no? Sí, bueno, sí, por lo menos el teatro donde yo venía antes de hacer tele. Claro. Por supuesto, siempre es charlado, viste, etcétera. Sí, bueno, pero a mí está esa famosa anécdota que muchas veces me han criticado, que le cuento a Estelita. Me gusta que hablemos de Estelita como si fuera otra persona, pero bueno, está bien. La amamos. Que le cuento a Estelita, que yo al principio sí, besaba como se besa en la vida. Claro, sí. Porque no sabía que en televisión había como unas... En televisión también se generaliza mucho, ¿no? Sí, claro. Hay algo de... También hay programas de televisión donde se besa como hay que besar, porque lo que pasa es que siempre hay que acordar con el otro. Total. Básicamente... No, y lo que a mí me pasaba es que yo besaba a fondo y recién empezaba y entonces me dicen, bueno, pero eso no es acoso. Bueno, no, no, señores, tiene que haber un tema de poder para que sea acoso. Claro. Una chica que recién empezaba y no tenía ningún poder sobre los demás, simplemente era una torpe. Sí, claro, claro. Y venía de hacer hermosura con el descueve donde empezábamos todos chapando. Bueno, era una cosa de loco eso. Para mí. No, perdón. ¿Lo dijo o lo pensé? ¿Lo dijo? No, no, no. No, no lo hiciste que lo dijiste. Perdón, después sí que era. Sí, sí, sí. Claro, para mí la actuación era como muy... No tenía esa cosa como medio clean de la tele. No, claro, claro. Era como a todo nada. Sí, 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 claro. Y después, bueno, fui aprendiendo que en la tele a veces, no siempre, hay como un código un poquito como tal vez de un poquito menos de entrega. Claro. Después, por suerte, me han tocado equipos de gente entregada. Sí, 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 claro. Que actúa todo lo que tiene que actuar. Claro, claro. Pero, por supuesto, aclarando. Sí, siempre hay que consensuar con el compañero. Sí, siempre hay que consensuar, por supuesto. Más vale, más vale, más vale. Y sobre todo para besarse. Pero si tenés compañeros con los que tenés confianza y podés hacer unas escenas... O sea, a mí me han tocado compañeros que comienzan a hacer cualquier cosa. Los dos de acuerdo y los doy diciendo, hacemos esto, hacemos lo otro y qué más lindo que eso. Ahora, cuando un compañero hace algo que le pediste que no lo haga y ahí... No, bueno, claramente. Ahí hay un problema. Y encima le pediste que no lo haga y lo hace, por supuesto, por supuesto. Exacto. ¿Cómo fue tu encuentro con Charly? Hay que ser y yo nos pusimos. Sí, nos pusimos ser y bueno, hay que ponernos en serio también. Pasa de todo en los mamones. Pasa de todo. Adelante, Pablo Rago, con nosotros. ¿Cómo fue tu encuentro con Charly? ¿Dónde fue la revista Gente o no? ¿En un momento? ¿Con Charly? ¿Puede ser? Bueno, lo he visto algunas veces. No sé a ver cuál será la... A mí la producción me dijo que... ¿Hay una anécdota? Ahí está, mirá. Ahí está el encuentro. Ah, ¿qué te dijo? Sentate al lado mío. Ahí está, ahí están las imágenes. Sí. ¿Dónde fue esto? Los personajes del año. Ah, los personajes del año. Sí, 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 ahí está. ¿Por qué lo miro allá? ¿No está en otro lado? Sí, allá. ¿Esa fue la única vez que lo viste a Charly? No, después lo vi algunas otras veces. Sí, sí, sí. Lo amo. Con locura, como todos. Todos lo amamos, claro que sí. Lo amamos. Sí. ¿Hay una trilliza de oro al lado? Sí, sacándose selfies. Sin que Charly sepa. Hablando de consensuado, ¿no? Charly no sabe que hay una selfie. No, Charly no sabe que hay una selfie de una trilliza. Te pido por favor que veas. No, chicos, por favor. Es espectacular. Mirá la parte en que la trilliza se mete. Pará, pará, pará. Ahí viene, ahí viene, pará. Aguanta, ¿eh? Hola, foto. ¿Cuál será de las tres? ¿Cuál será de las tres, no? ¡Es excelente! Le voy a pedir a María Carámbula que tú y usted ahora se está mirando cuál de las trillizas es. María Laura. ¿Es María Laura allí? Ay, ¿cómo sabe? No, María Carámbula sabe. María sabe. María Carámbula sabe qué trilliza es. Ahí está, ahí está, ahí está. María Laura. Vamos a ir a las 21 de las 21. ¡Ay, las paletas! ¡Sí, las paletas! ¡Las paletas! Esto es lo que tu hija te dijo que responder en algunas. En algunas ella me metió un dedo en el ojo. No, te pido, por favor. Si querés, te meto uno en el otro, así te emparejo. Sí. Esto está presentado a la hora de elegir un auto, así como la mayoría de los argentinos, si decidiste por un Fiat Cronos, disfruta su confort, su diseño y su tecnología y todo lo que Cronos tiene para vos. Fiat Cronos, líder del mercado argentino. Este es el tape. Algunos venían por el diseño, otros por el confort y la tecnología, y muchos por el rendimiento. Gracias por hacer de Cronos el auto más vendido del mercado argentino. ¡Las 21, ven las 21! ¡Ay, me lo perdí! ¡Ay, no lo puedo creer, boludo! ¡Ay, me lo perdí! Y bueno, ahora te cuento. Bien, este es el juego de las paletas, no me puedo recomponer. ¡Cortalo ahora! No, ruso, nada, otra cosa. Las 21, las 21, bueno, son las paletas, sí o no, a esa cámara, que jamás me lo hubiese imaginado. La primera pregunta, ¿hay alguien con...? ¡Ay, por Dios! Es por si o por no. Sí, sí, ya lo sé, Jay. Bueno, me puse nervioso. Estoy reconcita, hasta la placer de las 21, ¿no? 13, 8. ¡Ay, qué pasó! ¿Sabes qué? Está bien lo que dices. Quiero las 21. ¡Las 21 de las 21! ¡Las 21! Quiero las 21. Quiero mis 21 preguntas. Voy a hacer todas. Todas. Inclusive, todas. Una. ¿Hay alguien con quien no volverías a actuar, sí o no? Dos. Estoquea las redes sociales de tu sexo. Depende en qué rol, viste. Ok. Dos. Estoquea las redes sociales de tu sexo. Tres. Era más fácil... No, a ver, re que sí, al principio re. No sea que le llamase ex. Sí. Bueno, pará, pará. No es tan difícil. Ya te entendí, entendí tu respuesta. vos estoqueás las redes sociales de aquellos con los que tuviste relaciones sexuales, es decir ¿Por qué esa cosa gráfica? Hola hija ¿Me estás mirando? ¡Ay, un beso! ¡Hola Margarita! ¡Hola! No me salió decirlo de otra manera No, no soy muy estoqueadora ¿Se dice? ¿Pero qué quisiste decir? ¿Que estoqueás a los que viste alguna vez? No, que alguna cosa sí ¿Y que te gustaría verlos de nuevo? Perdón Margarita A ver, ¿en qué andás? Ah, no, sos un boludo Eso, eso quise decir de otra manera Sí Qué feo, estuve viendo la información también No te saltes ninguna No, pensé que me estás diciendo No te vayas a otro lado ¿Me puedo ir a otro lado? Entra donde quiera Fantino Sí, Fantino Déjame entrar acá Sí, no, el tema es este Que una vez tiraron un título Ay, porque no sé qué contaste Que miraba triple X Qué horror Me pareció un horror de verdad ¿Cuál es tu categoría preferida? Te juro que me muero de estría No Bueno, espera Tiepla este video ¿Era más fácil hacer la tarea con padres docentes? Sí Sí Era más fácil todo de la escuela Sí, ¿no? ¿Y te hacían la tarea ellos? No No, pero son como gente que sabe guiar a un niño Sí, mi mamá profesora de matemática, imagínate Era todo más fácil Besos, mamá Besos, mamá y papá Sí ¿Perdonarías una infidelidad? Eh ¿Ya lo hiciste? Sí Qué policial, ¿no? La pregunta que agregue No Para, y ahora quiero saber la tercera ¿Y vos fuiste infiel y te perdonaron? No No a cuál ¿No fuiste infiel o no te perdonaron? No, ¿qué? Ninguna de las dos Claro, si no fuiste infiel o no te perdonaron ¿Sos cholula? No ¿No? ¿Te quedaste en blanco en escena alguna vez? ¿Volverías a...? ¿Y qué haces cuando te quedás en blanco? Bueno, me acuerdo una muy, muy... ¿Y se quedó en blanco, chicos? Muy fuerte Muy, muy, muy... Con Carlitos Casella Él hacía un show que se llamaba Babushka Y yo iba a veces de invitada Y cantaba dos, tres temas con él Pero lo hacíamos medio al toro Como que no, no preparábamos nada Claro Pero, muchas veces yo cantaba un tema que es Fumando Espero Y es un tema que canté años en el cabaret del Faena O sea, un tema que canté años, años, años Lo empecé a cantar Empecé, llegó el estribillo No me venía lo que decía la canción No me venía Tiro unos movimientos Tiro un hombro Lo miro a Carlitos Carlitos Tampoco se acordaba Porque era un tema que más que nada cantaba yo Él me hacía como unos coros Tiro otros movimientos Los músicos vuelven a tocar Dan otra vuelta Dan otra vuelta Tiro un poquito de meneo Porque siempre garpa Un poco de piernas Y hasta que digo, perdón Tengo que... O sea, no sé qué viene No sé qué sigue Parábamos, nos juntamos Ahí todo en el escenario Nos juntamos con Carlitos así Tipo... Cosas que vienen Me parece que vienen Que dice tal y tal cosa Perfecto, empezamos de nuevo Y otra vez Otra vez No, y no lo pude superar Y además me tenté Empecé a reírme a carcajadas No puedo parar Fue un mejor momento del espectáculo No pude parar Estaba en un momento en YouTube Y no sé, alguien lo sacó Era muy lindo Porque no podía parar ¿A lo sacaron? No sé, no lo encuentro ya Buen momento para decir Qué talentoso que es Cacela Carlitos Te aplauso para Cacela Talentosísimo Después te voy a contar De la obra que estamos haciendo Sí, por favor Pero después Otro día Otro día El piano te cuento Ahí es el momento para contar Es ahora Decímelo ahora Te sigo el programa Sí, decímelo ahora Estrenamos Pura Sangre Sí En el Tabariz en febrero Bien Un espectáculo Una creación De Carlitos Cacela Jorgelina Aruzzi Griseta Siciliani Beso, Aruzzi Aruzzi Tomás Rottenberg Todos al Tabariz Desde febrero A ver, pura sangre Pura sangre Pura sangre El amor es un monstruo Me encanta Me encanta Allá estaremos ¿Hiciste la chanchada En un camarín alguna vez? Re No me gusta decir la chanchada Bueno Yo porque está mirando Margarita Silvina quiere contestar Desde el primer Hace rato Ella que dice Sí, vos sí Obvio Vos también Yo también Viste Vos sí Vos con Ale fue Yo no te voy a decir ¿Con quién? ¿Y Griseta? ¿Con quién más? Con Ale y con quién más Estuve con muchos artistas Obvio Y bueno ¿Con quién más estuvo Silvina? Sí, pero bueno No sé la tanto Yo Silvina estuvo Con Ale Con Rieda Con Tacho ¿Con Camarín también? Sí ¿Con Camarín? Sí Bueno, vos con Camarín sí Sí ¿Con Far? No Ahora queremos saber No, con Ale no Porque no estábamos juntos Mientras trabajábamos juntos Ah No, no ¿Tenés una putea favorita? La concha de Dios Uso mucho yo Ah, mirá Tranqui, claro Tranquila Tranquila Vamos Atención El jueves Que es el último vivo De los mamones Vamos a hacer un ranking De las mejores puteadas ¿Eh? Esta es tranquila El top ten, ¿eh? ¿Qué? Es tranquila Pero es la que más No, no Pero esta puede estar En el top ten, ¿eh? Ojo Ya la primera Ya saben cuál es Y sí Sí Para la tuya, Jay Mirá tu camarecito puteada No, ya la dije alguna vez ¿Cuál era? El escroto de ¿De quién? De tu tío Mirá Sí, sí No sé si la habrán puesto Pero yo estoy en plan de construcción Sí, total Sí Bueno, la concha de Dios es linda Es muy linda Es muy linda Porque también es decir Bueno, Dios, ¿qué es? Es un hombre, es una mujer No sabemos qué es, pero ¿Te secás los dedos de los pies Después de bañarte? ¿Específicamente? ¿Eh? Sí, sí, sí No, no te lo secás Los hongos Hay que tener cuidado con los hongos Si no te secás bien entre los pies Perdón, algún paréntesis Pero es que me quedo en patas un rato Los pies que muestran las publicidades ¿Son los pies de la persona que muestra la cara? Para vos Gracias Es importante este tema Es una pregunta que me surgió Sí, sí Me pidieron ritmo justo recién Curiosamente No, ni idea, ni idea Y vos me pediste las 21 Así que lo voy a hacer rápido Las 21 y no me caes ¿Dormís con la teleprendida, sí o no? No ¿Sabés doblar la sábana de abajo Con que tiene elástico? ¿Te robaste algo de un hotel alguna vez? Sí ¿Qué? Pata Pata ¿No es jaboncito, no? Bueno, sí Eso no es robar Eso no es robar Está incluido Eso te lo mereces Está incluido el jabón Te lo mereces Eso te lo mereces Shampoo y jabón está incluido La bata ya es robar ¿Alguna habilidad desconocida? No Creo que no No Yo no sé hacer nada Salvo lo que hago Como para Que ya sabemos Para trabajar Claro Después soy muy inútil en general Ajá Mirá que bueno saberlo, che Sí ¿Te tocó besar a un actor con mal aliento? Seguro Ah, Dios Seguramente Eh Seguro que sí No recuerdo ahora Sí Específicamente Pero seguro que sí ¿Qué se hace en ese caso? Eh, no puede ser ofrecerle algo como de menta Pero si no se va Pero eso es como ponerte una remera negra Para no quedarte en cuero en la playa ¿Entendés? Es peor Sí, es como que expone más el mal aliento Sí Es como cuando yo me pongo una remera negra en la playa Y decís Ya sé, ya sabemos que no queremos estar en cuero ¿Entendés? Yo soy Peor Sí, no, no, no Yo soy militante Que no importa O sea No, pará No importa, no Es que no vas a... Bueno, si es un compañero Y olor a sobaco Nunca te tocó bailando con uno con olor a sobaco fuerte Silvina, por favor, el glamour ¿Dónde lo has tocado? No, por favor El mejor sobaco Este sobaco ¿No es cierto? Sí, sí Se ve que le ha tocado uno Se ve que ha bailado ¿Eh? Para vos que bailaste con Silvina Sí ¿Por qué bailaste vos? No, pero terrible Que tenés que hacer un paso ese Sí, bueno, bailando ¿Mandás audio de más de tres minutos vos? Sí, sí Me has mandado No, no Y basta con criticar esas cosas Y pero audio No, no, qué basta Es insoportable, Griselda No, mirá Me gusta ella Sé que este audio no lo vas a escuchar hoy Y sí, obvio que lo voy a escuchar Si me lo estás matando Mirá, con mis amigas, por ejemplo Que les mando un beso Eh, sí Eva Thor Clarita Eh, nos mandamos audios re largos Y como que es un planazo Yo me los guardo para algún momento Tipo, ya veo que No sé, me mandó Eva uno de cinco minutos No Y digo, ay, qué bueno, Alda ¿A qué hora me lo puedo escuchar? Claro Te pones contenta Sí Es como temporada, ¿no? Además porque, pará Yo odio hablar por teléfono Entonces el audio para mí es Es la manera O sea, si me llamás por teléfono Ay Pero si tenés que contestar varias cosas Es un garrón No me llames No, pero la invasión del audio largo También es invasivo No, porque el audio está ahí Y vos Estás temporal Lo manejas como querés Exacto ¿Usaste tu laburo como excusa Para no ir a algún lado? Todo como excusa, partner Bien Yo no voy a ningún lado No vas No, pero termina yendo No, bueno, espera acá Acá porque los amo Existe la que hablabas por celular Para evitar saludar a alguien Por la calle Siempre ¿Te confundieron alguna vez Con otra famosa? Sí Con Viola Urtiferea Claro Cuando Viola tenía El flequillo Creo que era Bien Las estrellas O no sé Algún programa que estaba con flequillito Bien A ella también la confundían conmigo ¿Estuviste con algún famoso Famosa Famosa Que no sepamos Mentira Mentira No, pero si Se puede mentir en las 21 No, o sea Sí, pero Pero alguna creíble Por lo menos Sí ¿Quién? Te voy a hacer una Porque yo sé que tu hija Te recomendó cómo contestar A ver ¿Estás en el chat De mamis de la escuela? No estoy en el chat A ver si estoy bien, Margui No estoy en el chat De todas las mamis Pero sí estoy en un chat Con algunas ¿Está bien lo que contestó entonces? ¿Se están enterando en este momento? No, no Ya saben que no estoy en el chat En general En un momento me fui Y estoy en contra Además del chat de mamis Contame eso Quiero armar esa polémica ¿Estás en contra del chat O de las mamis en general? No, no No de las mamis Estoy en contra del chat de mamis Sí, está bien Me parece que es una cosa superflua Totalmente Si alguien vio la mochila de Samantha Yo no, yo no, yo no Es como la vio Es el cotilleo El viejo cotilleo De la puerta de la escuela Sí Que ahora en formato digital Virtual, claro Claro, claro No sé A mí me gusta Pero sí Con las que son más amigas Y estamos hace muchos años Que yo sí tenemos un chat Y con las Y bien nos caen, ¿no? Las Sicilianas Es estampilar Y a tanta gente mal, ¿no? Sí, de sí No es siempre eso Es Grisela Siciliani Entre Sí Una pelotuda Está Grisela Siciliani Entre las mejores actrices argentinas Sí Sí Ya llega el ¿Qué? ¿Fueron 21? Sí ¿Después voy a programar en mi casa? ¿Quieres chequearlo? Lo voy a hacer Y pido disculpas Si a alguien le molesta Lo voy a hacer por primera y última vez Le voy a regalar las 21 A la invitada Sí Gracias Para que vean que fueron Fueron 22 Ay, gracias Por el chat de mami la agregue Muchas gracias Les quiero recomendar Fresita La combinación única Del mejor espumante Y fresas útilmente seleccionadas Elaborado a través del método Jarmat Logrando un sabor fresco Natural y elegante Fresita valora El compartir los buenos momentos Que se dan Cuando los afectos se reúnen Y esa conexión genuina y profunda Busque hacer de cada encuentro Una razón para celebrar Señor locutor Disfruta y celebra con Fresita Atención que se viene El musicalazo De Griselda Siciliani Que no tiene No es ese ese En ningún momento Podés decir Siciliani Vieron que lindo y limpio Tenemos el estudio Bueno, ¿saben cuál es el secreto Para tener todo reluciente? ¿Cuál? Usamos Hice así porque no sé Si tenían el producto acá Usamos Magistral Multiuso Plus Que además de su poder Por 5, antigrasa Y super rendimiento Lo podés usar Para limpiar Otras superficies Como el microondas La heladera Las hornallas Los vidrios Las zapatillas Los juguetes Las alacenas Y mucho más ruso Claro, ya Y seguís nuestro consejo Proba Magistral Multiuso Plus Dentro y fuera de la cocina Con Magistral Multiuso Plus Ya no importa Si aparece algo más Para lavar ¿Seguro que no quedó nada más? Antes eran platos Ahora casi cualquier cosa Ahorrá con Magistral Multiuso Plus Que desengrasa platos Y más ¿Lo querés hacer conmigo este? Dale El mejor regalo de la Navidad ¿Qué es Griselda? Es juntarse con tus seres queridos El segundo mejor regalo Encontralo en Correo 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 Compras Correo Compras Perdón Con descuentos de hasta cuánto 50% 50% ¡Ruso! ¡Ey! 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 Ingresá a CorreoCompras.com.ar Y activá el modo fiesta Muy bien Ya llega el musical de Griselda Siciliani Pero antes Me voy del piano Porque está mi amigo Juan Que hoy vino de saco De saco Pará Decime que venís mañana y pasado El miércoles jueves te tengo acá o no? Mañana sí Pero el jueves no Bueno, entonces nos vemos mañana Mañana nos vemos Ya una lágrima empieza a asomarse Ya las botellas empiezan a llorar Vamos a brindar por San Juan Mañana se brinda fuerte Muy bien Mañana se brinda fuerte Pero hoy no es El brindis no es menor Porque te traje un vino que a vos te encanta El Malbec Que a vos te gusta el color Así bien violáceo Me encanta Bueno, este es un vino Le contamos a la gente Estamos en momentos de celebraciones Contadas Sí, señor En las fiestas Sí, señor Un Malbec riquísimo Bien frutado Valle Central San Juanino Poquita madera Así que es mucha expresión de fruta Para animarse a probar los tintos Muy bien Y como siempre Si es de San Juan Mucho mejor Salud, güey Salud, San Juan Salud por estos vinos San Juaninos Riquísimos Salud, Russo Claro, salud El mejor No te olvides Para brindar nada mejor Que un vino San Juanino Muy bien Griselda, vení Vení hasta acá, por favor Se ve el musicalazo de Griselda ¡Golosa! Voy a hacer una recomendación Que no es nada que ver Pero ya que hablamos de la fiesta Juan y qué sé yo Yo recomiendo Además porque Porque se puede hacer Y es gratuito también Recomiendo hacer testeos Antes de juntarnos para la fiesta Ya que nos vamos a juntar Con familiares grandes Y demás Si pueden testearse Si lo pueden hacer Antes de juntarse Con familiares grandes Vamos a hacer un corte chiquitito Y se viene musicalazo Sin interés Y envío a todo el país Entra ahora Y elegí www.tienda.dash.com.ar ¡Qué difícil! Mira ¡Predito de Navidad! Ah, me conocés bien, Cande No me conocés tan bien, Cande Dash, tu deporte Tu vida Por suerte hay cosas que tienen la medida Nueva Bar 410 Una birra a tu medida Hace más lindo cada rincón Con la feria de descuentos De Easy Del 22 al 26 de diciembre Hasta 50% En muebles de exterior Piletas e inflables Hasta 40 en aires Ventiladores Y hasta 15 en máquinas de jardín Paga con la mejor financiación En 12 cuotas Sin interés Además Abrimos puertas En Montegrande Bahía y Unicenter Easy L'interdí Givenchy The Nioh de Parfum Rouge Vimo y Visa te traen una promo Que no se te puede escapar Del 1 al 31 de diciembre Pagando con QR Tenés mil pesos de reintegro En Action Energy Más 5% de descuento Todos los días Si no querés que se te escape Decidle al playero Pago con Vimo y Visa Bájate Vimo La billetera virtual Para pagar con QR Siempre con descuento Coca-Cola quiere que le pongas Magia a tu mesa Comprando dos botellas familiares Más 200 pesos Te llevas un mantel O más 150 pesos Un kit de dos individuales coleccionables O con 100 pesos Un kit de seis posavasos Conseguilos en tu centro de canje Más cercano Según tu zona Con Coca-Cola Le ponés magia a tu mesa Consolas Teléfono Papá Noel Parece que el buscador inteligente de Musimundo.com Funciona perfecto Esta Navidad Papá Noel Está en Musimundo Parte de tu mundo Por cada noche sin dormir Por cada brote Por cada vez que te negaste a darte por vencido Por cada vez que el sol te ha frenado Esta lucha es por ustedes Estrenaste parrilla y comiste de más Estrenaste tu primer parcial Y te duele la panza Estrenaste ser abuelo Y estás lleno de emoción Tenés siempre Certal El alivio de siempre Que también está de estreno Certal Qué felicidad sentirse bien Somos el sabor que esperas El placer de lo mejor Que a todos trae alegría Mucho más pan, más sabor Más sabor, más pan Momentos felices son Cuando llegas a la mesa Te salta el corazón Ven a vivir el momento Ven a sentir el sabor Siempre más rico, más alto Siempre grande y superior Más sabor, más pan Momentos felices son Llegó a McDonald's La doble Big Mac Bacon Más sabor, más pan Cada una de nuestras tostadas Está hecha con toda la dedicación De criollitas Por eso quedan muy bien con todo Y son ideales Para empezar el día Pero no son como cualquier tostada Qué genio Tostadas criollitas Mucho más que una buena tostada Hola, los ochos Hola, Pabé Esta noche regalamos ¿Cuánto? Entre premios y dinero en efectivo Más de 140.000 pesos, señores ¡Vamos a la ruleta! ¡Vamos a la ruleta! La ruleta de tus sueños Con Pamela David ¡La cumplimos todos! ¡Vamos a la ruleta que te ganes más! Mañana a las 20 Por América Para participar de la ruleta de tus sueños Escribinos a Laruleta Arroba America2.com.ar Y prepárate para ganar Peque, una prenda que combine Una pillaneta Que de noche pijama Y de día jovineta ¿Y algo para tomar? La serenísima 100% vegetal Con jugo Porque combina el sabor de la fruta Con la nutrición del arroz Un nuevo origen La calidad de siempre Ilusos Confían en tecnología Que apenas entienden Creyendo que la pueden controlar Máquinas avanzadas Que ocultan en diseños modernos y seductores Sus verdaderas intenciones Adormecernos Enfrentamos a un enemigo silencioso Que sabe lo que sentimos Lo que necesitamos Que conoce nuestros más oscuros secretos Traté de advertirles Y se negaron a escuchar Hay que exterminarlas Hacerlas arder Antes de que sean ellas Las que terminen con nosotros Una pelota Una pelota ¡A jugar! ¡Ajá! 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 rico postre helado para compartir y disfrutar en estas fiestas. En Seitu Helados vas a encontrar la más amplia variedad en sabores en cremas heladas, tortas, palitos dietéticos, sintag, veganos y mucho más. Los mejores sabores los tienen mis amigos personales de Seitu. Gaby y Sil, ¿qué les mandaron a ustedes? Acá tengo la caja de bombones que va derecho a la noche buena esta caja. Sí, claro, obvio. Perfecto. Sil, ¿qué tenés? Lo que queda de mí, ¿no? Porque ya comí todas las cookies, el dulce de leche. Es rico las cookies. No, es riquísimo este helado. Me encanta. Aguante, Seitu. Ese viene el Seitu. Ruso, ¿qué más? De todo, J. Si querés saber más, entra a Seitu.com y elegí el tuyo. Felices y dulces fiestas con Seitu. Ahora, para que el momento sea ideal, tendría que darme un gusto con el mejor helado. ¿Y qué gustos querés? Quiero todos. Son todos riquísimos. Con Seitu podés hacer tus momentos más felices. Súper cremoso. Seitu, sos vos. Chicos, no sé si vieron que soy yo, ¿no es cierto? Aguante, Seitu, un beso, ¿eh? Felices fiestas para la gente de Seitu. Muchas gracias, ¿eh? Un beso grande. Bueno, vamos a cantar con Griselda. ¿No es cierto? Vamos, leyendo las letras. Leemos la letra. Leemos la letra, claro. Vamos a hacer amor clasificado. Canta muy lindo. Ella se tira menos, ¿no es cierto? Como los grandes. Con mucho respeto por los músicos y los cantantes. ¿Y vos qué sos? ¿Una artista? Una señora. Sí. Yo también sugar. ¿Te gustó? Mucho, mucho. A mí también. No cualquiera se sugar, ¿eh? Mi amor. Bueno, ella estuvo, hizo sugar con un artista que viene mañana, otro grosso, que viene mañana. Nico Cabré mañana con nosotros, ¿eh? ¿Vamos con amor clasificado? Sí. ¡Esa! ¡Esa! Un día más que pasé yo sin probar aquello que ando buscando Desesperado y sin ariento traté de no sentirme cansado Fui hasta el kiosco de diarios y revistas Amanecía en la doctora a la prisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos del canichita Puse un aviso en el diario La voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar Hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga días ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Vamos al estribo Y dice Que el pelo de color Dice Que ando buscando un amor ¡Esa! El pelo de color Dice Que ando buscando un amor ¡Se acabó! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué cosa! Creo que canté cualquier cosa ¿La subimos? ¿La subimos? No, no, la dejaste grave, ¿no? No ¿La subí o no? No sé que no, Jay Sí, la subí Ah, mira Sí, la subí ¿Es la adrenalina? ¿La subos más? Sí No, si ya la cantamos A las que vienen, digo ¿La subas? No, a la que viene Si cantamos La que dijimos Espera Sí Es linda, gravecita, ¿no? Ya ves Ya ves ¿La subo más? No, está bien, ¿no? Sí Sí Como vos quieras Gris Si es lo que vos quieras Sí No, amor, está bien Ay, ¿me hacés un poquito? No, en serio ¿Hacemos? ¿Querés que la haga más agüita? O sea, sí me parece que está bien ¿Querés que la haga más agüita? No, está buena Sí Montame en ese tono la obra de febrero, por favor Bueno, un poco vamos a hacer una obra Quiero agua Esta es la mía o la chupaste Esa está chupada Está un poquito Esta está bien Voy a hacer un bache de televisión Ahí está, Jimé Está sin abrir Ahí está Pero aquí se me cayó Me ahogué No, esta es mía porque ya la chupé ¿Ah, esa es tuya? Esta está sin chupar ¿Y con esta entonces? Vamos a ver la obra que viene para febrero A brisela, Siciliani, febrero En febrero Vamos a hacer un espectáculo Un espectáculo que se llama Pura Sangre El amor es un monstruo Me ahogué ¿Me tragué algo? Menos mal que estaba grave Necesita agua Gracias a más agua Eh... ¿Me tragué algo? Que no sé qué para Una cara No es agua Eh, bueno Un espectáculo que se llama Pura Sangre ¿Hablo por acá o por acá? No, por acá Ese está cerrado Pura Sangre Pura Sangre Con Cacela de director Dirigen Cacela y Arusi Es una creación de los tres Contextos de Jorgelina Arusi Así que ya imaginarán Sí, genial Total Eh... Ahí está En el multitabariz Quiero seguir tosiendo No, la quería más aguda Una persona que se ahogó en vivo Y... Y en una pandemia, ¿no? Esto fue Grisela Siciliani Hasta... ¿Quieres cantar otra palabra? Sí, obvio, obvio Sí, sí Chicos No, estoy pensado si tengo que decir algo más de la obra Es en febrero, es en tabarilla, ya dije, ¿no? Sí, no se lo pueden perder, mirá Es hermosa O sea, estoy... ¿Querés que haga los agradecimientos Mientras tomás agua y te acomodás? Sí, agradecer Sí, gracias a eso, dale, dale Un saludo a los chicos de Siga la Rumpla Por animar la fiesta de fin de año en el muelle De los chicos de Jotax Gracias a Hernán Poyano En G.I.L. Catering Instagram Arroba G.I.L. Catering En estas fiestas El 24 y el 31 Los mejores Pernil de cerdo Te lo lleva G.I.L. Catering Búscalos en arroba G.I.L. Catering Hernán Poyano Un fenómeno Brindemos este fin de año Con una copa de champán Montgenot Extra Brut De Bodegas López 123 años Convertiendo la mesa De todos los argentinos Pues miren Qué bonito este reloj Que tengo Para mi amiga Griselda Siciliani Cities en Eco Drive Tiene este bonito Y hermoso reloj De Cities en Eco Drive Que le vamos a dar De regalo Hermoso Me trae un pelo ¿Eh? Quiero que dice Que me trae un pelo Ah, eso pasó Y está ahí dando vueltas Pero no importa Quedate muy tranquila No pasa nada Eso pasa nada Escuchame Como que si rebobinas Ves el momento En que lo trajo Ah, ok, bueno La gente Que le encanta Buscar estas cosas Y hacer memes Y qué sé yo Siento en el momento Como que aspiré Y entró A mis amigos De Que Toda Pueden buscar El momento del pelo Para Que Toda Bueno, estamos con Estamos con poco tiempo Nos estamos yendo Fantino está llegando Así que nos vamos a ir ¿Querés que nos vayamos Con un corazón mentiroso? Como vos quieras Y garganta con arena No Garganta con pelo Vamos con garganta con arena No, vamos a ir con garganta con arena Dale Nos vamos con garganta con arena Te quiero agradecer la visita Quiero decirte que te quiero mucho Yo te quiero Y te agradezco la visita Sos mega talentosa Te agradezco la generosidad de venir Porque la gente talentosa Grossa Que no va a la televisión Mucho Se agradece mucho la visita Con vos han venido todos Así que Bueno, te agradezco Porque se la pasa muy bien Es hermoso este programa Te felicito Y tengo un pelo El aplauso es para Griselda Siciliani Seamos amables Sé que casi nadie le está pasando bien Nos reencontramos mañana Con Nico Cabrera Y el jueves El último programa en vivo De Los Mamones Aquí en esta última semana en vivo De Los Mamones aquí en América Bueno Gran programa, Jay Te quiero A todos Garganta con arena Para todos ustedes Se quedan con Fantino En la pantalla de América Ya ves El día no amanece Polaco Goyeneche Cantame un tango más Ya ves La noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar, siempre cantar Tu voz Que al tango lo emociona Diciendo el punto y coma Que nadie le cantó Tu voz De duendes y fantasmas Respira con el asma De un viejo bandoneón ¡Poice! Canta Garganta con arena Tu voz tiene la pena Que Malena no cantó Canta Que Juárez te condena A lastimar tu pena O su banco abandonó Canta La gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta Que Troilo Desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso Te dejó Y se le hace Sicilyari Señores Sicilyari Hasta mañana BORG 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 BORG